Seguimos informándole y hablando del tema de medicamentos y la donación que se hizo. Expertos consideran que deben conocerse los procesos en el Ministerio de Salud para evitar inconvenientes como lo ocurrido con este donativo que se recibió el fin de semana. Luego de la entrega del donativo de medicamentos y equipo al sistema de salud, la industria farmacéutica a través de un comunicado solicitó la aprobación urgente del reglamento de medicamentos para seguir comercializando los productos genéricos, además de la cancelación de los contratos vigentes. Ante esto el Ministro de Salud indicó Correcto, sí los tenemos en agenda y lo vamos a discutir. Analistas reconocen la importancia de este reglamento, aunque también consideran que hay aspectos que deben tomarse en cuenta. Tomar en consideración que dentro de la industria farmacéutica que maneja el tema de genéricos, pues también existen productos de calidad y que pueden ser considerados a la hora de tomar una decisión de compra. Por parte de la Gremial Farmacéutica Nacional es que de alguna u otra forma están tratando de hacer lobby para poder ser considerados seriamente en los procesos distintos de compra. Este nuevo reglamento para registros y licencias podría dejar sin efecto el amparo promovido por la Corte de Constitucionalidad. Telediario Información Actual